¡Ya estamos, trasnochadores! ¿Cómo está la gente en la noche acá, en este país? La gente que no quiere dormir. Tarde pero bien, tarde pero bien. Muchas gracias, muchas gracias a la gente para dormir tempranito. No hay que comer tan tarde. El problema es comer tarde, les digo al tío, les dejo el dato. Porque a lo mejor ahora unos quisieran estar durmiendo y dicen voy a tener que ver a este weón porque estoy hinchado. No, es que eso pasa, es que eso pasa. Eso pasa, ya la gente ve tele por descarte. Porque de otra manera no puedo creer, toda la encuesta de la tele sale al último. Los más desprestigiados, los más fome, los más ignorantes, los más idiotas, los más estúpidos. Entonces, ¿y por qué la gente sigue viendo hoteles? ¿Por qué? Por descarte. Porque no tiene otra cosa que hacer. ¿Y por qué la gente ve tele a esta hora? Porque están hinchados. Hinchados, comió tarde. Porque yo sé que a todos les ha pasado, porque a mí me ha pasado y yo soy una persona muy común y corriente. Entonces, ¿a todos les ha pasado? Entonces, ¿quién no ha tenido esos porotos en la noche? Esos porotos, esas lentejas. En la noche esos porotos que eran entonces el almuerzo, pero que quedaron. Y uno empieza ahí. ¿Qué hora es? Oh, ya son las 10. Y uno dice, oh, ¿lo como o no lo como? ¿Lo como o no lo como? Y uno empieza el tío a tocarse la guatita y dice, oh. Si duermo cucharita, sí, porque si no, la explosión puede ser. No, usted también, oye, oye, perdón. No, no, si no es para risa. Uno tiene que ser solidario. Uno tiene que pensar en el otro. No en uno más, porque se come el rico porotchi y el otro. Ahí está. Y uno empieza ahí. ¿Lo como o no lo como? Lo como, la lenteja, la como, con su pedacito de longaniza. La como, la como. Y se empieza a acordar de la abuelita. Reposados son mejor. En la noche están más ricos. Recalentados son. Ay, se olvide del diablo. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace el chile medio? ¿Qué es lo que hace el buen chileno? ¿Qué es lo que hago yo? Me lo como. Sé que me va a hacer mal, pero me lo como. Y después, cuando uno termina de comer, ¿pa' qué comí? ¿Pa' qué comí? No debía haber comido. Y la longaniza se empieza a longaniza, longaniza, longaniza. Se empieza a repetir, la longaniza. ¿Y cómo termina uno al final? Viendo hasta cagada el programa. Porque está hinchado, hombre. Porque está hinchado. No, el programa hoy día es bueno. Tenemos tremendos invitados. ¿Ustedes saben que me gustan las noticias internacionales y las noticias chilenas? No me gustan. Pero estuve leyendo que en los Países Bajos se lanzó una campaña para el correcto manejo de los balones de gas. Eso, se falta en Chile. Le dije al tiro. Se dictará una charla sobre el tema a cargo de Karen Rojo, ya que es experta en fugas. Oye, en Antofagasta lo están pasando mal y hacen estos chistes. Oye, les quiero decir que hoy día tenemos un programa de lujo. Así es que, para que Juanito ya escuche, este aplauso. Esta es la parte que más me gusta. Miren, descorchemos, miren. Hombre, quería tomar el tiro. Andá ahí apurado, andá ahí apurado. Andá ahí angustiado, andá ahí angustiado. Cuando descorchas una botella de secreto peruano, toda la magia del Perú entra en tu cocina. Miren, por favor. Qué maravilla. Qué talento tengo, no boto una gota. Me llaman de secreto y dicen, tú no botás ni una gota. La experiencia. La magia está en la espuma perfecta y en su sabor insuperable. Solo unos segundos y ya está listo, miren. Ahí está, miren. Y después, a servir. Llenito. No boto una gota, ¿eh? Tengo un récord, ¿eh? Ahí está. Los ocho animadores son bien torpes, ¿eh? Botan la mitad. No le dicen nada. Acá no se bota una gota. Porque secreto peruano Sauer es tu secreto de Chef Peruano. Muchas gracias. A ver, público. Aplausos, por favor. Chicoco, como siempre, aplaudiendo a destier. Pero... Arruinándonos el programa. Pero bueno, hasta ahora en la noche se perdona todo. Nuestro invitado estudió arte y ballet. Y de grande también siguió caminando en punta de pie, pero para no despertar a su pareja cuando llegaba tarde. Lo hemos hecho todo. Pasó de ser garzón del restaurante La Divina Comida a ser invitado al programa La Divina Comida. Se convirtió en un actor digno de drama de Shakespeare, sobre todo Telo, porque súper celoso con sus hijas. Está aquí el más, el más, el más cubano de todos los chilenos, el más chileno de todos los cubanos. ¡El gran Juanito Falcón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, calcolito! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, buen público! A Julián le ponen público de mentira, a ti le ponen bien. ¡Bien! ¿Cómo estás tú? Bien, yo todo bien. ¿Se te ve muy bien tú? ¿De verdad? Oye, sí, estoy bueno. No, me quedé súper impactado cuando estuve estudiando tu día, Juan, lo de que estudiaste ballet. Estudié ballet, sí. Como seis años casi. ¿Seis años? Sí. ¿Te quedó alguna pirueta o ya...? He hecho arte a piruetes. Sí, pero ¿te quedó alguna? No, ya no, ya. Estudié chico, hasta los 15 años más o menos. Ya, pero igual... No, igual es harto. Ya. ¿Y esto te nació a ti? ¿Fue la familia? No, para nada. ¿Te gustaba? ¿Conocos amigos que se han metido a ballet? ¿Por qué? No, cuidado, que Chile cambió. No, 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 no. Te digo que se han metido a ballet, ¿por qué? Para practicar, para... Ya. Pero, ah, no, pero lo mío era ballet clásico. No era baile, no era salsa. No, por eso, por eso te digo. No soy gente de zona, no es... No, no. No, no, te digo que he tenido amigos que se han metido a ballet, de pequeños todos, por la elongación, por la cuestión física, por todo. No, lo mío fue, fue una casualidad. Fue una casualidad. Llevaron a mi hermana a audicionar para estudiar ballet, y la verdad es que ella no quedó, y una de las profesoras en esa época, bueno, hay una especie de machismo que el hombre estudiando ballet era... Sí. Era difícil, y la profesora andaba buscando hombres que ingresaran a la escuela. Y el niño no quiere, pero yo acompañé a mi mamá, que llevó a mi hermana. Y ahí yo hice la audición y yo quedé, mi hermana no. Y ahí estudié ballet. Y te quedó después de algo, ¿no? La flexibilidad. Sí, igual sirve, sí, ¿no? Pero además no es solo el ejercicio. En la escuela de ballet estudiamos música, artes plásticas, francés, porque bueno, todas las clases eran en francés. Extraordinario. Artas cosas que sirven para la vida igual. Claro, o sea, no era solamente eso, sino que era una escuela de arte, en el fondo. Es una escuela de arte. Sí, bonito. Oye, yo, esto quiero que tú me lo confirmes, porque hay muchos mitos. ¿Es verdad que usted hizo casting para una película porno china? Hay una historia por ahí de que, claro, fui a un casting de una película porno china. Sí, pero la última vez que estuve en un programa conté eso. Y después dije que estaba el pololo de una de las invitadas, se enojó conmigo. No. La Adriana, la Adriana estaba riendo, después le tuve que pedir disculpas, pero se enojó, mi novio, todos han sido decentes. Mira la güeya que dijo. Mira, usted era un casting. Y se enojó, pues yo huellando dije, ah, también había otra gente, pobreja de famosas. Y se enojó la Adriana. ¿Y te llamó? No, no, ahí en el programa al aire. Ah, se enojó. Y me echó la espantada. Y todo, no, yo soy de una familia tradicional y mis novios todos así, correctos, muy decentes. Toma. Toma. Y después cuando salí y me dije, Adriana, si era una broma, no la entendiste. Pero ya había pasado. Oye, pero acá tú después te arrepentiste. Tú llegaste al casting y tú en el último minuto te... Hice, pasé el casting. Ya, pasaste el casting. Claro, pero después los chinitos dijeron que estaba sobredimensionado. Ya, 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 ya. No era representativo. No, porque era para China. Sí, no era representativo para el lugar. No, sí, yo tengo mala suerte. Cuando hicimos los Sinvergüenza, me huelearon por la chica. Ya. Y los chinos perdí la pega porque según ellos no clasificaba. ¿Y por qué esto fue de Sinvergüenza? Fue una tontera. No, una tontera. Ahí nació el Manguera. Claro, pero claro, el Manguera se ponía una prótesis que era de este porte. Tú la mirabas y te corría una lágrima. Era que... Claro, y tu personaje era más... Era... No, era igual que el resto. Pero fue una tontera con una periodista que no leía una entrevista en las últimas noticias. Y ahí el editor periodístico le dijo, entonces huelemoslo, huelemoslo, pongámosle esto. Y pusieron eso. Que la tenía como un maní, no sé qué. Y nada, yo decía, bueno, debe ser por los saladitos. Y quedó. Y quedó. Y me voy a dar un harto tiempo con eso. Sí, pues sí me acuerdo. Fue una talla recurrente. Sí. Pero esto de presentarse a casting para actor, porno, igual hay que tener... Es que cuando no hay pega... Sí, hay que ir a todo. Por eso hay que tener la mente firme. Es decir, no hay pega y esto es que... ¿Esto fue en Chile? Acá en Chile, sí. Esto fue acá en... Mirá, no sabíamos que estas superproducciones se hacían en Chile. Están llegando. Igual yo estaba viejo ya, bueno, cumplí 57 años. Entonces tenía que jugarme. ¿Has visto películas por no alguna vez? Sí, pues no se ha visto. Es tremendo lo que se ve. Sí, son muy dramáticas algunas. Yo me armé slogan y no sé qué. Los chinos me dijeron, ¿y usted la edad que tiene? No se preocupe, Blandita duele menos. Que vamos por ahí, no le voy a hacer daño a nadie. Llegó un fin hoy día. Pero si me estáis preguntando, tengo que contestarte. Entonces con él, pero al final no quedé. ¿Pero cuándo fue este casting ahora? No, fue casi al principio de la pandemia. ¿Al principio de la pandemia? Claro. Si fue una superproducción de ahora. Pues yo creo que no se hizo porque no llegaban cosas de China, no había nada. Parece que no se hizo al final. Al final te hicieron el casting y no pasó nada. A mí me eliminaron al tiro. Oye, ¿abuelo? Abuelo, sí. Abuelo. Tengo un nietecito ya de tres meses. ¿De tres meses? De mi hija mayor. Sí. ¿Cómo fue este sentimiento de ser abuelo? Es maravilloso. Mi primer nieto, yo tengo cuatro hijos que ya están grandes. Y además muy separado de la madre de la guagua, digamos. Estábamos en pandemia, no había que ir a verla por su embarazo. De hecho, cuando nació en la guagua, pude verle una hora. O sea, ella hizo como turnos en su departamento y lo fui a ver. Estuve un rato con él, me hizo una foto y después no le he podido ver más. Hasta ahora yo creo que luego nos vamos a juntar en la casa ya, que se pase unos días conmigo. Y empezar a disfrutarlo. Pero lo he disfrutado por fotos. Tengo una foto maravillosa de él, pero nada más. O sea, justo te tocó en este contexto de la pandemia toda esta situación que es para gozarlo más. Y te ha tocado con... Pero está bien eso que cuentes de los protocolos y todo, porque a veces mucha gente dice... Y mucha gente dice, pucha, nosotros nomás nos estamos cuidando todo, pero también... Pero por supuesto. Toda la gente está tratando de hacerlo bien en este caso. Todos tenemos... Bueno, ya hay cosas peores. Hay gente que se le murió familiar en pandemia dura y no pudieron ni despedirlo. Yo sé que la guagua va a estar mucho tiempo conmigo y la voy a poder disfrutar, pero a concha. A concha. Oye, pero 57 años usted se mantiene perfecto, en forma. Todo esto de vivir en la ciudad, vivir un poquito más en el campo, en el sector rural, ¿te sirve o no te oxigen? Hay que estar activo, hay que... A mí me encanta. Hago muchas cosas en la casa, como cortar pasto, la huerta. Siempre hay un cacho, además con estas heladas se revientan las cañerías. Además puedo tener mis perros, tengo espacios grandes, lo disfruto harto. Claro, y se mantiene activo, te mantiene vivo, te mantiene... Trabajo alto. Claro, con trabajo. Ahí creo que Andagustina estamos viendo una foto acá. Ah, ese hidropónico. Ahí tenía un hidropónico. Sí, yo inventé, busqué por internet, compré unas cañerías, ciento diebre, una bombita sumergible con unos tarros y ahí me salen unas lechugas maravillosas. Y esos tomates de la derecha se me quedaron las dos puertitas de los lados abiertas el otro día y se quemaron con las heladas. De inmediato. Yo me las doy de guaso, pero no entiendo, yo pensé que les las había venido de arriba. Se metió y quedaron como que le hubieran tirado de acción. Cagaron. Pero de una. De una, todo se quemó. Por eso a veces la vida de la agricultor y todo cuando cuentan esto, es una tragedia. Muy complicado. Una tragedia. Oye, ¿qué es lo que tiene? ¿Tomatito? ¿Qué más tiene? Hay tomate, bueno ahí dentro cultivamos lechuguita en este hidropónico que es con agua y afuera en la huerta en temporada, ahora ni nada por el frío. Ponemos cebolla, tomate, ajo, betarraga, se dan unos zapallos maravillosos. Hay unas fotos con unos zapallos así inmensos. Oye, ¿y esto después de uso doméstico en la casa o también ya está? No, uso doméstico y le regalamos mucho a los amigos, a la familia cuando va. Mi hija, la que fue mamá, era, bueno, ahora está vegetariana, pero era vegana. ¿Y de ahí parte un poquito? Y le encanta todo, a ella y a su pareja. Entonces le encanta todo lo que es la frutita, la verdurita, además que no tienen nada más. Son todos hechas así, como la tierra lo da, sin alimentarlas con nada, ni fumigarlas, ni una cosa. Oye, ¿y si te pasó esto de los celos con la hija o no? O todavía ya, porque ya a los 57 uno dice ya la gente, pues que tú antes la hija. No, es que depende, pues que mira, yo creo que los niños salieron al papá, bueno, al huevo. Entonces yo en un momento descubrí que esto de que cada vez que vinieran a la casa trajeran a alguien distinto. Este hombre le dice, hola tío. No, no dije chao. Si no es un problema de celos, es un problema de que cuando vengan, vengan a compartir conmigo y cuando ya sientan que van a tener una relación estable. Ahora el Seba, que es el papá de mi nieto, ya lleva mucho tiempo con la Carlita. Está bien, pero el resto, que me traigan una toda la semana, es muy raro. O sea, tú estás hasta aquí. O sea, tú, vengan a estar conmigo. Vengan a estar conmigo. Y ya si tienen un pololo que tengan tiempo, ya tráiganlo aquí, lo integramos. Sí, lo vamos integrando a poco. Pero vengan a estar conmigo. No, pasen solo papás. Sí, obvio. Pero sin el celo, ellos tienen su vida privada, pueden hacer lo que quieran. Todos son mayor de edad, pero te lo están conociendo, güedones. El refri. Claro. Oye, hay buenas patudos, te meten al refri. Claro. Y te hacen así el yerno, hola, tío, ¿cómo estás? Sale, güedones. Tío, ¿de qué? Es verdad. Después de un año y medio conversamos. Claro, vamos a ver, ¿cómo te portáis? No, tú tienes que ir enfundido un poquito. Te mordas. No, con el primero, que fue de la Carla. Ya. No, tenía una casita en la cordillera. Y una vez teníamos un asado, un frío tremendo. Y ya, traigan sillitas de esas plásticas de afuera. Y fue con este niñito, que fue el primero. Y fue la Carla y de la mano. Y dijo, veo que viene la Carla con dos sillas en la mano y la otra mano con esta. Y el güed no traía nada. Pero además es una cabañita de madera y la guagua, la más chica mía, estaba durmiendo. La Carla entró con sí, el otro güed tiró la puerta y sonó. Y a mí me vino la güed. Y dije, te quedo abierta, conche. De verdad. Lo grité en la mesa y yo ahora me arrepiento. Y tenía vecinos de otras parcelitas que habíamos hecho una junta muy cansadito. Y cagó el asado. La Carla llorando. Y ahí fue cuando decidí que no más. Ah, se fue la misma del asado. Sí, sí. La situación. Todo muy tenso. Se puso muy tenso. Sí, claro. Pero ni así era una garra de una silla. No, no. Pero podría haber, por lo menos, llevado una y una. No sé. Pero no. Ella con las dos y el otro de la manito. Claro, claro. Y era el ingeniero, ¿ah? El asado de ingeniero. No, era complicado. Era complicado. Ahí ahí cortaste mejor. Y ahí les dije, no, no, no. A la casa se trae gente cuando ya tengan una relación más estable, que uno pueda conversar con él, pero la mamá eran chicos, tenían... Y te dicen, ay, voy con un amigo. Ni siquiera dicen, voy con un polólogo. Ya. Entonces después te lo encontré atracando en cualquier lado. Y te dicen, no, pares. Sí. Claro. Sí, pues no, si yo salieron a las mamás, estoy conmigo. Y ahí tú poniendo, como se lo ocupa, igual cuando estás creando. Sí. Más que nada preocupación. Más que nada preocupación. Sí, no, es que uno va a compartir en familia, no sé. ¿Para qué? ¿Para qué tanto calugueo? ¿Cuál fue tu primera teleserie así como que tú decís, éxito? Que tú dijiste, ya, esto es lo mío. Yo creo que Llorana, que después se vieron un ciclo de teleseries en TVN que fueron muy exitosas, que bueno, la siguen repitiendo ahora. Y la verdad es que lo ha pasado muy bien. ¿A usted le cae un poquito, no como a Castro? No, de hecho, ayer... O sea, a todos los hijos se dijo que se había equivocado. Claro. Ayer llegó el correo ya de Chile Actores en que decían que ya estaban los derechos, que luego te van a informar cuánto. Yo no sé qué le pasó a Alfredo, porque a todos nos pagan de verdad las repeticiones. Yo creo que Alfredo se confundió. Él después pidió disculpas. Sí, pido disculpas. Es que no es un pago a ti, sino que creo que es un monto. Los canales le pagan a Chile Actores, Chile Actores por administrar esto cobra una colita y ahí se reparte entre todos. Pero Alfredo con las teleseries que ha hecho y depende de los sueldos que haya ganado, le ha llegado unas buenas lucas. Claro. Pero no sé, yo no entendí después qué pasó. Claro, se confundió, se refirió todo. Parece que sí. Oye, este de Llorana, ahí está, veíamos la foto que está a torso, a torso, no todo. Sí, pero era harto más chico. ¿Qué edad tenía ahí? Oye, Llorana tiene varios años ya, fue, a ver, debo haber tenido unos 30, 35 años más o menos. Bueno, y es que se pasó bien esa grabación, parece. Se pasaba bien. Creo que Llorana, según yo tengo un ranking con los actores en mis conversaciones, creo que esa es una de las mejores teleseries. Pasaron cosas, además. Era muy entretenido. Se quedó harta gente allá, digamos. Harta gente se quedó. Se quedó allá. Otros que siguen yendo. Se pasaba muy bien. Ahí corría un poco esta cosa de la ley del segundo peaje. Todos los camarógrafos lo conocen. Uno dice que cuando uno sale de Santiago, después de dos peajes, uno soltero. Eso corre la televisión. Atención a la gente que vaya tomando notas. La ley del segundo peaje. Atento, Boris, ¿sabes? Sí. Y llegábamos allá los sábados porque el domingo no había vuelo y no empezábamos a grabar hasta el lunes. Pero además el sábado, por el cambio de horario, ganábamos una hora. Era la una de Chile, pero las doce del día de allá. Y ahí tú veis del aeropuerto como todos se iban para acá, para allá. Bien, teníamos un día y medio de carrete. Todos tenían esa agenda propia. El lunes estábamos todos hechos mierda, pero éramos jóvenes. Claro. Pero era muy, muy entretenido. Claro. Sí, por favor, sírvete una cosidad. ¿Qué será? ¿Qué será? Si yo lo conozco un poco, creo que le apuntamos. Es su roncolita que es su tradicional. Juguito de caña. Juguito de caña. En el camerín me pusieron una Coca-Cola, pero sin ron. ¿Dónde la venden? No la identificaste. No sé dónde la venden. Salucita, gracias por la invitación. Oye, en ese momento grabar allá también para... Fue todo un hallazgo para Chile, ¿no? Porque la televisión fue muy exitosa. Muy exitosa. Esto de mostrar la isla, la cultura. Estaba envuelto en una novela exitosa, pero también muy poderosa, muy cultural. Sí, yo creo que fue una época en que TVN le acertó en esto de mostrar, por ejemplo, la Isla de Pascua, Rapa Nui, que aquí se vino a conocer por la película del Kevin Costner. Claro. Pero se mostró de verdad la tradición del Rapa Nui y así sucesivamente. Después hicimos La Fiera, Chiloé, que es una maravilla también. Se hablaba de las tradiciones chilotas. Después la teleserie Pampelución, que la están repitiendo de nuevo. Todo lo que pasó con la minería en el norte. La gente del circo, los gitanos, que también la gente le tenía susto. Aprendió a conocer a los gitanos, a respetarlos, a decir algunas frasecitas. Se integró mucho en las zonas y distintas etnias que... ¿Se sentía eso en el elenco de ustedes como actores que estaban haciendo algo pop, por supuesto? Que estaban haciendo televisión, pero que también había como un aporte que estaban... Sí, se sentía. Además, se trabajaba con mucho respeto. Porque tres, cuatro meses antes de empezar la teleserie empezábamos a estudiar el idioma, las tradiciones, si había baile, a bailar, todo. Cómo vivían, la forma de vivir. Entonces uno iba bien preparado a hacer la teleserie. Sí, había plata. Claro. ¿Ahora está distinta la cosa? Ahora está distinto. Hay canales que están empezando a hacer cosas fuera de Santiago, pero han bajado harto los presupuestos. Y todo esto de las turcas. Doctor Milagro no, pues. Doctor Milagro sigue siendo muy bueno. Sí, sigue siendo muy bueno. Pero nos quitó la pega a todos. Oye, pero con respecto a esto, claro, cambió mucho el sistema para ustedes. Cambió mucho el sistema para ustedes, donde podías darte este lujo que tuviese... Claro. ...grabar tres, cuatro meses, pero también estudiar tres, cuatro meses. O sea, teníamos el año completo para hacer una teleserie. Bueno, sí, para no hablar de los contratos, que teníamos contratos por dos años, que después no terminabas y estarías con tu sueldo varios meses, y después retomabas el otro año la otra teleserie. Ahora ya eso no pasa. Vivías con seguridad. Uno tenía una seguridad, claro. Claro. Bueno, y aquí hicimos La Doña también, acá en Televisión, que también fue muy exitosa, y una gran producción también. Y yo espero que luego, Javier Kolfi, empecemos, mandando el aviso, empecemos a hacer teleserie. Sí, estamos en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos en eso, sí, sí. Estamos, ya estamos. No puedo adelantar nada, pero atento para una. Ah. Oye, fíjate que conversamos de esta época, de este periodo todo. ¿Tú nunca te enamoraste de mi compañera de escena? ¿Nunca? Te lo pregunto, porque el amor es así, pues si es que el amor es así, pues si uno no... Nunca, porque tú siempre has tenido pareja, pero nunca te enamoraste. Dijiste, estoy grabando, porque grababan también, te van a decir, todo el día, ahí todos los días, y ni hablar de estos viajes. Nunca te pasaron cosas, te cuestionaste algo con alguna idea. Sí, yo creo que puede haber sido, pero salgamos de ahí, porque no voy a hablar de... Ah, ya, sí, sí. Pero sí, para qué lo va a manejar. Claro, y si uno igual, y con el trabajo de todos los días, y viviendo juntos fuera de la casa, la ley del segundo peaje. Claro. Pero esto va a ser entre sí nombre. Claro. Ya, pero sí, o sea, pero ocurría esta cuestión, o sea... Sí, ocurría. O sea, no es que uno es de fierro, todo, de repente... No, no para nada. Ya. Y ahora de viejo, menos de fierro, ya. Ahora sí quiero... Claro, ya no. Ahora sí quiero... Muy de fierro en algún momento. Oye, ¿y eso se maneja? O uno después dice, no, ¿para qué me voy a ilusionar? ¿Es malo tener una relación con un compañero de trabajo? No sé, yo te voy a hablar por experiencia de otros colegas. Ya, por favor. Sí, sí, eso es lo bueno. Que hay... No es que sea verdad. A ver... Sí, sí, sí. ¿Por qué no ponen al público de... Sí, es bueno este programa porque hablamos de los demás. Sí, hablemos de los demás. Voy a hablar... Bueno, hay varios colegas que han sido pareja, un tiempo... Sí. No resulta mucho en las relaciones de los actores. Yo veo que terminan separando después. Entonces, no sé, al final es pasarlo bien. Éramos jóvenes y vigorosos. Pero por eso tú optaste siempre por tener tus relaciones fuera del set, fuera de la pega. No, no digo que no me haya portado mal. En algún momento lo hice, sí. Pero... Era un poco hacernos una especie de cariño entre nosotros. Era querernos... Muy conveniente, ¿ah? Muy conveniente porque además los personajes resultaban mejor, ¿po? Claro. Ah, se da también... Era parte del estudio de personajes, ¿po? Ya. O sea, podemos aquí abrir esto sin dar nombres que de repente también ahí quedaba... Pero quedaba en el set, quedaba en la grabación. Pasaba. Bueno, en esa época había harta farándula, ¿po? Sí. Sobre todo en televisión, ¿tele? Sí, claro. Había que estar... Por suerte radicamos ese canal. Se filtraban todas estas cosas y era complicado. Ahí empezaban las complicaciones. Claro. Igual uno se seguía escondiendo y uno lo negaba todo, por supuesto. ¿Para qué? Un caballero no tiene memoria. Claro. Y escondía y todo. ¿Cómo cuando la cámara se te ponía la espalda y todo, te empezaban a preguntar? Sí. Pero Juan, Juan, Juan. ¿Y tú? O llegaban a tu casa o ibas a un evento y estaban ahí y te la soltaban así. ¡Pah! Sí, es que no, es que no había segunda oportunidad. Claro. Pero lo mejor era hablar. Había muchos colegios que... ¡Ay, no hablo con usted! Y se iba. Lo mejor era hablar y agarrarlos para el huevo y chau. Claro. Zafada y mejor. ¿Siempre tuviste esa calma para poder...? Sí, sí, había que hacerlo. Yo creo que es más inteligente eso. Porque cuando te vas enojado, dices, ¡ah, debe ser verdad! ¿Cachai? Hay más motivos para que... Y me acuerdo que se enojaba y una vez dijo que se había arrepentido, Felipe Brown, ¿no? Que agarraba los micrófonos y los tiraba para cualquier lado, los tiraba, ah, agarraba los micrófonos, los tiraba por arriba de la bandereta y una vez lo escuché que estaba arrepentido. Sí, la verdad es que era otra época, también otra forma de relacionarse con estos temas, pero te molestaba, te dicen, como esta figura de como galán, como que la gente se acercaba a ti prácticamente con este... Hablar con un galán, no con Juan Falcón, sino con un galán, no te fuiste acostumbrando un poquito. Pero uno se va acostumbrando, hay colegas que son más reacios a que se le acerque a la gente, yo por lo general trato de ser amable dentro de las posibilidades, de repente el público se acerca y no sabe en qué situación tú estás, qué te está pasando, y me acuerdo que cuando murió mi padre estábamos en Antofagasta, y el último día me avisaron que estaba en Cuba, falleció en Cuba, y al otro día tomábamos el avión y en el aeropuerto toda la gente estaba la teleserie al aire, y yo estaba hecho mierda, entonces igual mis colegas tratando de no, déjenlo tranquilo, pero no falta la persona, y yo, ay, qué pesado, ¿y por qué no me saludó? Entonces, yo creo que es difícil poder saber qué te está pasando también, y la gente no lo hace nada desubicada ni nada, no saben nomás, pero complicar todo este reconocimiento, que ni siquiera era tan galán, porque además las teleseries estaban conformadas de manera tal, que no había así como el protagonista, eran varios protagonistas, era una serie muy bien repartida, varias historias, y no era tan galán, y eran galanes medios peculiares, no era el tipo, el galán, o sea, este de Llorana, el Siu, Sí, lo obvio, no era el galán de la teleserie venezolana. No, era el Rapa Nui, de verdad, cómo vive, qué hace, cómo habla, sin tantas cosas de galán estereotipado. ¿Y te afectó alguna vez tus relaciones de pareja serias, que uno no las comparte, no sabe? Esta fama medio de picaflor, esta fama medio de Iván, ¿te afectó con tus parejas? O sea, tenías que a veces explicarle a ella que esta cuestión también era así la televisión y todo. Es que yo creo que cuando uno se pone a dar explicaciones ya es por algo. Ya. Es la culpa y eso. Yo siento que las personas que están con gente famosa deben saber que eso pasa. Y que hay gente que llega más pasada de la raya, que tratan de darte el beso puneteado, y que eso no es culpa de uno, en realidad. Cuando uno hace maldades, las hace y trata de que nadie te vea, si no, uno no es tan güeyón tampoco. Pero claro, yo creo que provoca también un poco de celo en la pareja, pero difícil de entender también. Pero pucha, uno no tiene mucho que hacer, posibilidad. Te debes al público, como dicen por ahí, que es un error también, porque el doctor también se debe al público, pero no está en un restaurante engrupiéndose una mina y le viene a decir, doctor, ¿por qué no me toca aquí, que me duele? No, pero la gente que te ve mucho rato en la tele te siente como una familia, y te tratan, oh, bonito, y se sabe en tu vida, es muy raro, es como encontrarse un amigo, pero tú no lo conoces. Es muy difícil conversar, pero se puede hacer. De los trabajos que tuviste cuando llegaste a Chile, ¿cuál lo pasaste bien, haciéndolo? Haciéndolo, porque fuiste hermoso, pintaste escasita, pero por ejemplo, tú tienes que haber conocido la Divina Comida, que ahora está abandonada ahí en Villavista, era una época en que iba muchos actores, animadores, gente allá. Y después el divertimento, que todavía sigue en el cerro. Ahí yo lo pasaba bien, porque además era barman. Entonces, siempre nos tomábamos los conchos que quedaban ahí. Éramos pobres. Sí, y dejaban los conchos. Otra época, otra época, claro. Se agradecía cuando alguien dejaba un poquito. Sí, pero por supuesto, porque tú dejó un poquito, una botellita de vino le dejó un concho ahí, uno se lo tomaba. Su concho es mi propina. De hecho, se quedaba. Exacto, a tu estupidez tampoco estaba. Claro, y ahí conocí a la Carola, la madre de mis dos hijos del medio. Ella era jefa de Garzones. Y ahí nos conocimos. ¿En la Divina Comida? En la Divina Comida. En la Divina Comida. Y después a mí me pasaron cuando abrieron el divertimento. ¿Y cuál era tu trago de especialidad? ¿Cuál era tu, como barman? ¿Alguno que te quedara a ver? No, de nada, uno tuve a estudiar y saber cómo se hacían. Lógico. Y se hacían tragos preparados, de todo se hacía, lo que había en la carta, digamos. Ya. Pero no es tan difícil cuando uno veía los ingredientes. Pero hay alguno que te, tu caballito de batalla, que después llegabas a la casa. No, yo a mí me gusta el ron y de repente una cervecita, pero más que eso. Ah, ya, lo tuyo era lo... Pero aprendiste a hacer un clavo oxidado. Todas esas cosas se hacían, claro. Y ahí manhattan, manhattan, todas las cosas. El pijos sour, todo había que hacerlo. Y tú te especializaste, te preparaste. Sí, algo se aprendió. Porque al barman le meten presión en los restaurantes, ¿ah? Sí, pues no. El barman yo creo que cuando un restaurant es exitoso, para harta gente, el barman es el que más mal lo pasa, que los hombres lo andan apurando permanentemente. Cuando te salen varios tragos, la mesa que te dejan el papelito, que no sabés cuál es el papelito. Claro. Ahí se complica la cosa. Pero tú ya tenías el carácter de acero ahí para... No, yo le ponía dos guascazos y le ponía la ovedad. Te tomabas tú el primero, así el primero para ti. Y ahí le ponía... No, no, eso es robar, eso es robar. Ay, ay, ay. El conchito. Eso casi no lo hice. Pero siempre, los conchitos, siempre llegaba algo. O había algo guardado el día anterior, por allá abajito. Ya. Y para ponerle, sí, para ponerle color. Y ser simpático con el cliente. Hola, ¿cómo estás? En el bar. Y el güey que estaba cagado, hablarle. No, que mi mujer me está cagando. Conche, mi madre. Te juro que no fui yo, no fui yo. Claro. Ahí no me conocía nadie. Claro, claro, claro. Oye, estuviste pintando casas también. Pinté unas casas de unos primos. Sabían de unos primos de la Carola, mi ex mujer, que se fueron de viaje. Pucha, ganaste unas lucas. Y pinté la casa. Vendí los permisos de circulación, que antes había que salir a venderlo, no sé qué. Hice hartas cosas. Buenas cosas, con la carpeta, con todo. Con la carpeta, a buscar gente. A buscar a él. Claro. Es como buscar firma para un candidato en la calle. No, 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 no. Está en la calle, pero sin permiso de circulación. Sí, claro. O en los amigos, pucha, compran el permiso de circulación, tú. Eso. O sea, pero igual la machacaste antes de ir al palo del gato. Había que hacer lo que viniera. Bueno, es que además un espíritu también cuando uno viene de otro país, todo viene a ponerle el hombro, a darle con todo. Porque además no llegas con... El apoyo familiar yo creo que es fundamental. El chileno, pobre que sea, igual siempre tiene, pucha, te pasa algo, está la familia. Puede ser más grande, más chica, pero uno llega solo. Entonces no tienes tío, no tienes primo, no tienes abuelita. ¿Y ninguna red? Nada, ni amigos, que eso es importante también. Yo sabía que hacerla solito. Y hoy día, 57 años, viviendo en el campo, todo. ¿Le quedaron amigos las teleseries o no? Sí, yo tengo varias gente que está ahí presente. Capaz que no nos hablemos todos los días, pero cuando yo levanto el teléfono están ahí por si uno tiene un problema o para una invitación, no sé, para juntarnos. Ya, tengo hartos amigos. Y Chikoku. Y Chikoku que también está acá. Que también, yo llego a televisión y me dicen, ¿dónde está ahí, gordo? ¿Dónde está ahí? Mi cafecito. Y él, pero hicimos teleserie con Chikoku, gran personaje. Sí. ¿Chikoku actúa alguna vez o no? Porque él dice que actúa, que es de un protagónico. Yo de verdad que lo pongo en duda. Sí, sí, sí. Es que íbamos a ser Sancho Panza. ¿Ya? Y después se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Se echaron para atrás. El canal se arrepintió. Compraron Doctor Milagro y ahí no se hizo. Sí. Pero se venía. Sí. Me informé que era Sancho Doble Panza. Doble Panza. Que era la televisión se llamaba. Sí. Oye, oye, y llega, pero la Catita Covalesco es una gran amiga tuya. La Catita Covalesco es una gran amiga. Un cagazo que yo tuve una vez en un restaurante que me metí, que me estafaron. Estos negocios que uno se mete, tú sabes con quién, pero no vamos a decir nombres. Eran 120 palos los que me estaban, el banco embargándome la casa. Ah, pero fue... Sí. Dramático. Dramático. Y ahí con un abogado, un gran abogado, amigo mío. ¿Y te hizo filmaz para hacer su ciudad? Sí, pasé unos cheques de huevos nomás, pues de buena onda. ¿Y dónde era el restaurante que pasó? Pero si tú sabes de qué estamos hablando, pues. Nos vimos varias veces ahí, pero no voy a decir el nombre. Ah, pero yo pensé que eso había sido exitoso. No, 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 esa hueá. Me dejé unos cheques y... Me estoy desayunando, yo pensé que te había forrado. No, 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 fueron 120 para atrás y me estaban embargando mi casa y todo. Y ahí la Cobalesco se enteró y me llamó Juanito. Además ya estaba haciendo estas publicidades en un supermercado y me dijo, ¿cuánto hace falta? Y me pasó el billete y me dijo, que no te quiten tu casa, si algún día puedes me lo paga y si no, ahí vemos. Eso es lo que. Y ella me ayudó. Y el Andrés Vic, mi abogado, gran amigo, también se puso, movió, bajó los costos. Podríamos decir que en ese momento la Cati actuó bien. La Cati sigue actuando bien, la Cati es mi hermana. Cuando yo levanto el teléfono yo sé que Cobalesco va a estar ahí. Sí. Y bueno, y como ella, Pancho Melo también, una persona que yo quiero mucho, que también me ha ayudado en su momento. Zabaleta. Álvaro que estuvo en tu cumpleaños, ¿no? Rudolfi. Rudolfi, hemos trabajado poco, pero nos conocimos en la última televisión que hice con un canal amigo que no ha salido al aire todavía. Ya. También Alvarito, encantador. No sé, tengo gente que de verdad me quiere todavía. Ingrid Cruz. Ese me, ese, 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 este es mi pregunta. Gran amiga también. No, este es mi pregunta. Ingrid Cruz. Ya. No, si no, si no, ¿por qué se pone nervioso? No, está en cuero, ¿no? ¿Qué se pone nervioso? ¿Solo la nombre? No. Ingrid Cruz. La mujer de los ojos más lindos. Es preciosa la Ingrid. Amiga. Pero usted una vez dijo que... Vamos a hacer un alto, ¿ah? No sé si preguntar nada más que nada más. De repente, ¿vamos a hacer un alto? No. A la vuelta, vamos a hablar de esto y no se salva el hombre de mi pregunta sin respeto. Vamos y volvemos. No sé qué. Vamos a hacer. Ya estamos de vuelta. Tengo la pregunta sin respeto acá. que, por supuesto, se la voy a hacer porque acá en este programa... No, 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 no lo voy a hacer. Es muy fuerte. Pero no nos vamos de Ingrid Cruz. Yo le escuché decir a usted una vez que ella era la actriz que mejor besaba en la actuación. Esto fue un cumplido, fue algo que se... ¿O de verdad usted tiene esa idea en la cabeza? Yo no recuerdo haber dicho eso, pero efectivamente... ¿Te veis novelas? ¿Te veis novelas? Año... Ah, ya. Ah, ya. No, pero seguramente, pero son besos sin intercambio de fluido. No, besos de tele-series. Besos de tele-series. Besos de tele-series. Sí, de eso le estoy hablando. Porque estoy hecho tele-series alguna vez. No he hecho ninguna tele-series. Pero para allá va. Pero no lo descarto. No lo descarto. No lo descarto. No, en serio. No lo descarto. No, pero la Ingrid, aparte, o sea, la cara de la Ingrid que se te acerca y tiene una boca maravillosa. O sea, ya con eso es para decir que son buenos los besos. Ya. O sea, tú decías acá, hay que ponerle un poco de talento, de ver a esta actriz. No puedo yo ser apático ante esta situación, digamos. Pero la Ingrid es una de mis grandes amigas también. Sí. Una persona que yo quiero mucho. Y tenemos muy buena, preciosa, encantadora. Sí. Todas esas cosas juntas. Bueno, y también yo creo que la Ingrid forma parte de este ángel que tiene esta cosa que irradia, que como tú lo decías antes, como sin maldad, que le va bien. ¿Sí? Que ella, de una otra forma siempre... Es una mujer linda. Claro. Y la Ingrid la ha premiado en ese sentido, además. Ya ha tenido sus altos y sus bajos. Todo. La ha pasado mal en los canales. De todo. Ya de repente se ha enfermado. Como todo ser humano que... De todo. Que nos pasa de todo. Y ahí está la Ingrid, preciosa, todavía haciendo teleserie, con una hija preciosa. Además maravillosa. Maravillosa. Y le va muy bien. Oye, hiciste una teleserie hace poquito, ¿no? Pero no ha sido emitida, ¿no? Hice una teleserie con Canal 13, claro. O sea, que no sé con quién, porque la hizo Pablo Ávila. Claro. La productora que... La productora... Pero... El canal ahora es como de Secuoya, pero era con Canal 13. Una cosa rara, pero... Ya. Pero ahí está la grabación. Pero estaba guardada y supongo que ya está editada, pero no sé cuándo va a salir al aire, nada. Ahí, ¿dónde trabajaste con Alvaro Rodolfo? Ahí trabajé con Alvaro Rodolfo. Ahí trabajé con Alvaro Rodolfo, claro. O sea, es una buena primicia. ¿Y de qué se trata más o menos? Una cosita. Una notaricera nocturna, más bien policiaca, de asesinato. Yo hacía un inspector de la PDI, así allá. Un funcionario. No sé, no quiero decir nombre porque algunos son despectivos. Un funcionario de la PDI. Ya. Oye, ¿no te gustaría trabajar en estas series que se están haciendo cada vez más en Chile para las plataformas? ¿Estás conectado con Javier Golfo y me estás haciendo una propuesta de trabajo? Sí, sí, sí. No, estoy preguntando. ¿No te gustaría participar? Se están haciendo muchas series. Ahora, viste que esto está vivo, ¿ah? Se va desarrollando y quizás ya no hay tantas series como antes, pero sí se abren nuevas cositas. No, yo feliz. Para mí todo lo que sea. A mí me encanta mi trabajo. Me encanta, pero te tienen que llamar, no sé. Ya ni siquiera se puede hacer mucho lobby, porque para hacer lobby te tenías que juntar en los eventos y decir, oye, pucha, estoy disponible. Cada vez hay menos eventos, cosas por esto de la pandemia. Entonces, es más difícil lobby. Entonces, estar llamando uno llama una vez, pero ya de llamar, oye, acuérdate de mí. Javier. Sí. Acuérdate de mí. Ojalá no cortemos esta parte. Oye, oye, para, para. ¿Cuál es tu personaje más querido? El más querido. El que hiciste, ¿qué más te haya gustado? Bueno, mira, me voy a salir un poco de las cosas que hice en TVN cuando hicimos Brujas en Canal 13. El Jason. No, bueno. Es que era muy, pucha, yo la pasaba muy bien haciéndolo, porque me reía, inventaba cosas tonteras. Viste que uno de repente dice le cera y me las aguantaba. Entonces, una garraba, papa. Y el Jason era un tierno, era bonito el tipo en su forma de ser, amable. Amable de pueblo, de la vega. Lo encontraron en un cajón de tomate. Era popular. Era muy popular. Hola. Era una especie de cizarro, pero bueno, cuando ya tenía una edad ya grande. Y era muy bonito que la pasábamos muy bien. Oye, y ahí eran muchas cosas tuyas, ¿no? Te metían en el texto. No, ponían cosas. Ponían la improvisación. Inventaba cosas. No sé. El Jason no hablaba del manual de Carreño. Él decía, esto lo aprendí en el manual de Carrasco. Porque además tenía muchas lucas. Habían ganado un quinto enorme. Claro, claro, claro. Entonces, tenían las lucas y él tenía que hablar como educado. Pero él hablaba del manual de Carrasco, no de Carreño. Claro, claro. Tenía sus confusiones. Sí, esas confusiones. Pero el hombre iba a poner la línea. Claro, igual que tenía las lucas, pero no ha tenido la educación suficiente como para saber cuáles son los manuales. Se había saltado ese paso. Sí. Pero que carnava y viera. Y marcó. Nosotros igual nos acordábamos. Le fue muy bien esa teleserie. Sí. Y ese personaje bien le recordaba. Y toda la familia. Sassá. Que era todo este entorno. La Martuca. El Héctor Morales. Que hacía el Bayron. Que era primo mío. Nos decíamos primo, pero a mí me habían recogido. Ya. Y ahí llegaban estas niñas del aseo, de la limpieza, los angelitos. Y ahí conozco a mi angelito, a la Gretelcita, que era la Ingrid Cruz. La Ingrid Cruz. Oye, hiciste un camión también, ¿no? El camionero. Claro. Pero ahí también era ahí un personaje medio cholo. Sí, era un camionero achorado, pero ni tanto. Pero con comedia también un poquito, ¿no? No, no había tanta comedia. Ya. Porque yo me acuerdo de haber visto capítulos de ese. Pero me gustaba la actitud de este personaje que tú encarnabas. Claro. Pareja de la Carolina Reyes. Claro. También la pasé muy bien. Carolina es un encanto. Un encanto trabajar con ella. Es compañera, es actriz, es mamá. Ya lleva comida. Hace unas comidas. Te convida de su lonchera y come. Yo a la Carola también la amo y es una gran amiga también. Y anda preocupada de todo, ¿no? Ella anda preocupada de todo. Es una gallina con sus pollitos ahí siempre solucionando problemas. Y con ella hicimos el camionero. El camionero también. Entiendo. Oye, ¿tienes un emprendimiento ahora, está involucrado, vinculado a las parrillas? ¿Cómo es esto? Yo lo estuve mirando. Estoy vinculado con Juan Enrique Vélez y tenemos la bodega del asador. ¿La bodega del asador? Hay cinco tiendas. Esto partió antes de la pandemia, el Juan Enrique. Bueno, por circunstancias también de que habían saqueado muchos supermercados. Pero la distribución allá donde yo vivo en Talagante era medio complicada entre los amigos. ¿Qué podemos hacer? Porque si quieres comprar un pedacito de carne. Y ahí Juan Enrique crea la bodega del asador. Que es un lugar que no es solo carne. Son carnes premium pero además se te vende todo para hacer un asado. Lo mismo la parrilla, el carbón, todos los juguetes, la cosita para medir la temperatura, la pechera, todo, todo, todo. O sea, estamos hablando de que uno entra y sale haciendo un asado. Tú puedes llevarte todo para el asado y además de eso hacemos eventos, hacemos experiencias bodegueras. Que uno va a la página de la bodega del asador y dice ya, yo quiero para diez amigos. Y vamos a su casa, llevamos las parrillas, llevamos todo lo necesario y le hacemos el asadito con muy buenas carnes en su casa o a una empresa. ¿Y tu parrilla esta? Sí. De hecho estuve hace poco, pertenezco a la ACA, Asociación Chilena de Asadores. Ya. Y estuvimos ahora en una competencia en Conce y ganamos segundo lugar a nivel nacional. Con mi equipo de la bodega del asador. Somos cuatro integrantes. ¿Y este era por equipo? Es por equipo y eran 18 equipos a nivel nacional. Ya. Y todo se hace a la parrilla. Todo al carbón, a la leña, nada de la cocinita. No, no. Todo a la parrilla. Muy bien. Es muy entretenido. ¿Y cuál es su corte preferido, digamos? No me diga a todos porque... No sé a todos. Es que podía encontrar varias cosas. El otro día estuve en un programa e hice el tuétano. ¿Lo has probado? ¿El tuétano? De verdad que no... Mi abuelo me decía, te voy a agarrar del tuétano. Hasta el tuétano. Estoy hasta el tuétano, te voy a agarrar del tuétano. Bueno, el tuétano es... ¿El de abuelito? El hueso. Lo cortan. Esa grasita que queda como cuando comes oso buco. Eso que uno se come del medio, pero a lo largo. Eso uno lo pone a la parrilla con una buena punta picana, por ejemplo. Y después tú sacas y queda como una grasita, como una mantequilla. Se lo pones a la carne y queda maravilloso. O sea, le echas el tuétano a la... El tuétano viene en su hueso. Claro. Tiras a la parrilla ese hueso y sacas eso que es como una mantequillita. Es lo que uno se come del medio de la... Claro. Y después se lo echas... Y se lo vas untando a la carne y le da un sabor maravilloso. ¿Un sabor? Sí. ¿Algún día te puedo invitar? Oye, pero es que estaba... Yo te había traído un regalo por ahí. ¿En serio? Después te lo vamos a entregar. Bueno, después al final... ¿Te gusta parrillar a ti? Sí, pues yo parrillo, pero últimamente se me ha quemado el asado. Pero... No, ¿para qué voy a decir alguna cuestión? Porque soy muy desconcentrado. Porque yo entiendo que el... Disperso. Disperso. Consejo de asadores, si se está haciendo asado, compadre, se está haciendo asado. Sí. Hay que estar preocupado, hay que estar lo mirando. Y hay que estar muy concentrado. Porque en torno al asado siempre hay gente que opina, o que te hablan. Y despreocupáis, tienes que estar pendiente de eso y de todos los que rodean la parrilla. Es difícil. Sí, pues la carne es traicionera porque cuando uno piensa que se va a morar un poco más, a mí se me ha quemado lo último. No me ha pasado unas vergüenzas. Bueno, pero para eso hay instrumentos. Pues hay termómetro que tú pinchas la carne y deja la temperatura que tiene que salir. Lo mío es muy poco profesional. Lo mío es muy poco profesional. Lo mío es muy poco profesional. Me he descuidado cinco minutos. Siete minutos he pasado de tres cuartos cocido, pero que todos me lo han tirado por la cabeza. Puro choripán nomás. Vamos, vamos, vamos. Yo también me he ido al cocido. Ya. Pero si a ti se te quema, es otra cosa. Esa es otra cosa. Porque cocido igual se puede. Vamos a hacer un juego en el próximo bloque. No voy a adelantar nada, quédese con nosotros. Ah, pero con respecto. Ya estamos de vuelta y nos hemos sacado la chaqueta, nos hemos sacado el vestuario que teníamos sobrepuesto. Porque vamos a hacer un juego. porque tenemos el dato que Juan Falcón es Picasso prácticamente. Sí, 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 sí. Pintame. Bueno, Dalí. Para que la gente... Que la gente, de verdad que... Sí, viro, agarra el palo. Picasso, Dalí. Lo que pasa es que tenemos el dato que es muy bueno para dibujar. Entonces vamos a hacer un juego que uno va a dibujar en la espalda y el otro tiene que replicar el dibujo que le están haciendo en la espalda en tiempo simultáneo. Ya. Es un juego que hemos traído especialmente desde... Desde ahí. Es espectacular que es un juego... Ya, ¿quién parte? Es un juego todo. Dibújame... ¿Te dibujo yo o me dibujas tú? No, yo voy a partir acá. No sé si yo quiero ponerme... Yo no sé si quiero que Juan te atras mío. Ah, yo hago acá. Ya. Pido un minuto. No sé si quiero que Juan te atras mío. Me han dicho... No, me han dicho... A mí también me han comentado de ti. Ya. Ya, entonces yo... Entonces yo voy a ser el primero en dibujar. Ya. Juan, aquí está. Ya, hazlo fuerte, hazlo fuerte. Voy a hacerlo fuerte, hombre. Para cachar. No hay un minuto. No hay un minuto. No hay un minuto. No hay un minuto. Yo soy bueno para dibujar. Te voy al tiro ¿vale? Lo mío no es lo clásico. No, pero ¿qué estáis haciendo? ¡No! Pero... ¿me estáis dibujando un mickey? No, no, no... No. no te siento, no siento nada, no siento nada. Ahí te apliqué. Ahí me va insistiendo. No sé, que no siento nada, hombre. Pero así como una... Así como una raya. Espera, te falta algo. Va a ir súper bien, Juan. Nos ponemos los dibujos, Juan. Ahí está. Algo hay, ¿eh? Algo hay. El humo, una versión abstracta, una versión un poquito más... Quizás faltó sofisticación, pero bueno. Vamos a sacar este mamarracho. Perdón. Vamos a sacar esto. La venganza puede ser. Mira, yo... Yo nunca... A ver, tranquilo. Yo nunca... Jamás estudié dibujo, pero dicen que soy bueno para el dibujo porque en los baños de los colegios yo hacía de todo. Por eso me dijeron que era bueno para el dibujo. A ver. Entonces vamos a hacer algo así como... Ya. No, hombre. Una propuesta de... ¿Pero qué? ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste? No, no, porque... ¿Te voy siguiendo? A ver. No es un Mickey. No, para, para, para. Sentí como el zorro así como... Detente. No, no te he dicho nada. Espera, cierra la mano. ¿Una payabra? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Qué chulo. A ver cómo va y a ver cómo va y... Ay, perdón, perdón. Ese punto no valía, ese punto no valía. Y ahora... Yo estoy listo. Ya. Eso es una ordinariedad. No, pero si es lo que... No, te guiaste porque dije que yo lo hacía en los baños. No, pero iba súper bien al principio, mira. Sí, pero después, después lo confundiste. Después, después... Te dejaste llevar por lo que yo dije. Por favor, sostén tu obra de arte. Y acá con los dos, vamos a ir que el público tiene que elegir. Acá, el público es el soberano y... No, es al revés. Yo creo que ninguno la ha hecho un toque. Es al revés, ese, ese, ese y este. Ah, claro. Ahí está. Un aplauso para Juan Falcón. Un aplauso para este servidor. Pero Julio... Creo que se ha dado una dinámica que pocas veces se da en la televisión. Los dos perdimos, ¿ah? O sea, de verdad que la gente no reaccionó ante esto, pero... Le pusimos empeño, ¿no? Le pusimos empeño. Ah, bueno, yo quiero que este me lo firme porque lo voy a enmarcar en mi casa. Sí, no, yo también el tuyo lo voy a enmarcar. Aunque tengo sospecha que... ¡Algo dice entre línea este! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! Oye, gracias, ¿cómo lo pasaste? Yo muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Siempre es bueno comenzar. Parece que me tienes un regalito, Falcón. Pero, por supuesto, acá lo tengo, dame un segundo. Tengo entendido que tienes un regalito. Ah, la bodega de la sabor. Del emprendimiento que estábamos hablando. Te traje unas pinzas. Y esto es lo que me hacía falta. Oye, esta es pesadita, es profesional. Son de verdad. Es profesional. Cáchate. Mira. ¡Oh, Julio César! Dice, ¡no! El mejor regalo. ¿Te la puedo poner? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí tiene el ganchito acá. No, qué wey. Desengancha. Eso. Maravilloso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por este regalo. Que le vaya muy bien con la bodega del asador. Gracias a usted. Abre hacia la casa. Nosotros nos quedamos parrillando acá. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. El juego, el juego. Trae la carne. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.